Es muy interesante lo que pasó con el Papa Francisco. ¿Gesto de humildad o gesto un poquito violento? El piscotario, para que aclaramos, porque no lo dijimos, es el anillo de Pedro, que es el anillo que, desde la tradición de Pedro para acá, del primer Papa de la Iglesia Católica, llevan todos los papas. Mirá, mirá, mirá cómo le saca la mano a la señora. Esto es en Loreto, en el Santuario de Loreto en Italia. El Papa no quiere que le besen el anillo del pescador que está describiendo muy bien. Forcejea un poquito el Papa. ¿Pero usa el anillo o no lo usa Johnny el Papa? No lo está usando, por esto que explicabas vos. A él no le gusta, lo ve como un gesto de demasiada sumisión. Él quiere un poquito más un acto de humildad. Es parte de las no ostentaciones que el Papa un poco empezó a predicar. Los zapatos gastados. Exacto. Cambió los rojos por los gastados. Pero mirá, no es la primera vez que sucede. Fijate, esta imagen lo vas a ver también al Papa, con el expresidente Perú. Sí. Olé, mirá cómo le saca también a Pedro Pablo Kuczynski, presidente destituido de Perú. Lo quiso besar tres veces, tres veces en la mano y no pudo porque el Papa quiere hacer esto de mostrar humildad. Claro, es un gesto que llevaron adelante todos los papas en la historia de la iglesia y de los papados. Ese anillo representaba el poder de Pedro, como decíamos en el primer Papa. Un anillo macizo de oro.